hey qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les quiero mostrar este fantástico micrófono el la 320 de la auto en audio que tiene un sonido increíble literalmente la primera vez que lo utilicé yo pensé que estaba aplicando algún tipo de efecto con la interfaz apogee que tengo a este micrófono pero no tenía nada activado y sonaba increíble yo creo fácilmente es el mejor micrófono que he probado hasta la fecha les quiero platicar un poquito más de este micrófono pero primero denle pulgar arriba no olviden suscribirse activar todas las notificaciones ahí en la campanita y coménteme qué tal les pareció aquí en los comentarios vamos a continuar muy bien les platico un poquito más de este micrófono bueno el lautin audio la 320 es un micrófono tipo twin tone así sería la terminología en inglés traducido literalmente al español significa tono gemelo que lo que significa es básicamente un sonido diferente o sea suena suena genial así se las pongo así así de fácil de todos los micrófonos que he probado desde los más baratos de 50 dólares que conectas a la computadora tipo usb condensador hasta este es fácilmente el mejor que he escuchado hasta la fecha captura muy bien la voz te da un excelente rango dinámico tú puedes casi casi gritar al micrófono o sea si tú carraspeas o distorsionas tu voz a propósito por ejemplo si hago esto así literal no satura o sea en la grabación sale clarito como tú distorsionaste no se va hasta arriba no cause ningún tipo de distorsión digital lo cual yo me sorprendí o sea el rango dinámico es absolutamente brutal aparte de eso podemos en el micrófono ajustar con un tipo de high pass y low pass filters o que son que es como un tipo como ecualizador integrado analógico que podemos cortar altas o bajas frecuencias para digamos modelar un poquito más el sonido que necesitamos la cápsula que tiene es de 32 milímetros igual que la del 220 pero digamos el concepto que tiene este la 320 es diferente o sea el twin tone es diferente a un condensador fed que es básicamente el otro micrófono el 220 que les voy a dejar el link en la descripción para que vean ese vídeo review también la principal característica que diferencia este 320 al 220 es de que necesita una fuente de poder que viene incluida cuando lo compras es literal o sea una caja así que literal o sea se conecta directamente el micrófono y de esa digamos fuente de poder va a tu interfaz y tú la prendes desde ahí y ya puedes escuchar el micrófono y puedes empezar a grabar no necesitas 48 voltios porque tiene esa fuente de poder o sea digamos que los 48 voltios no van a aprender este micrófono funcionan necesitas más poder más power y que les puedo decir salen fantásticas las grabaciones ahorita les voy a mostrar unos ejemplos que yo hice cantando con este micrófono sin efectos y luego después con efectos y después les voy a mostrar diferentes instrumentos que se grabaron también con el micrófono la 320 una excelente inversión el precio es de 700 dólares es algo mucho más elevado de lo que la gran mayoría está digamos pensando en adquirir tal vez sobre todo como primer micrófono pero si tú ya estás buscando algo de media alta gama este va a ser una excelente opción para ti muy bien empezamos con el unboxing tenemos una caja hermosa del la 320 twin tone tube condenser así es condensador de tono gemelo de tubo podría traducir así y cuando quitamos la segunda parte de la caja vemos un diseño hermoso el logo del auto en audio tenemos una mano que fue hecha por un artista que colaboró con auto en audio cabe decir que este micrófono es de la nueva generación que acaba de sacar la auto en audio del 220 y del 320 tienen un color negro todo pero además tienen un logo rojo en el micrófono que está muy padre aquí podemos ver un poquito más de las especificaciones pero también lo podemos consultar en la página web ahí podemos ver el diseño que les decía y aquí ya encontramos pues directamente el micrófono primero pues tenemos la montadura el soporte que nos va a pedir que nos va a permitir montarlo lo cual está excelente me hubiera encantado que tuviera soporte para poner un filtro antipop ahí directo pero no se pudo y esta es la fuente de poder que va a necesitar el micrófono para poder hacerlo funcionar ahí con ese switch lo prendes y atrás puedes ajustar el voltaje si de 110 o 220 y tenemos este cablerío que es básicamente un cable que va del amplificador al micrófono y del amplificador o esa fuente de poder directamente a la interfaz así es como funciona y aquí está el cable para alimentarlo tenemos una pequeña fundita muy suave me hubiera gustado que dijera no sé la 320 o algo así y aquí tenemos el micrófono si yo pensé que iba a estar más pesado pero está bastante liviano para el tamaño que tiene pero bueno no se dejan engañar por el peso la verdad que este micrófono suena excelente tal así como bien es una una chulada un diseño renovado para este la 320 la nueva generación totalmente negro si aquí tenemos la parte de abajo que se conecta lentamente con la fuente de poder y pues como vieron el logo rojo muy bien procedo a mostrarles tres grabaciones diferentes que hice con el elea 320 primero una vocal donde yo canté básicamente como haciendo un cover de una canción que me gusta les voy a dejar la información del artista aquí en la descripción y después de eso mi esposa me ayudó a tocar el ukulele y el violín ella es una violinista pues profesional y me ayudó con la toma del violín y bueno también toca el ukulele entonces se grabó aquí con este micrófono le quité eso sí el filtro para los instrumentos para que no vaya a afectar nada el filtro en absoluto y bueno está o sea se grabó en este espacio que ustedes están viendo no es un espacio tratado acústicamente así profesional hay espacio hay river donde obviamente se graba en mi voz se graba en los instrumentos y bueno eso le va a quitar un poquito digamos tal vez de profesionalismo a la grabación lo ideal es para sacarle el máximo provecho a un micrófono siempre en el lugar más tratado acústicamente posible para que solamente capture pues el instrumento o la voz para que tengan eso en cuenta excelente primero les voy a mostrar entonces la vocal que tengo aquí sin instrumental ni nada es esta y sin efectos después voy a poner los efectos de la vocal para que escuchen del antes y el después tengo un poco, pero no es esta y sin efectos de la vocal como si lo no estás en el momento lo único, no lo que no estás en el momento estás en el momento, no lo que estás en la lista no es tan, solo que estás en la manera hasta acá, no te puedes dejar Maybe you'll listen to me No, it's not done easily Excelente, entonces esta es la toma de la vocal sin efectos Ahorita les voy a mostrar la vocal con efectos Pero sin la instrumental para que vean en qué se está mejorando Lo que sí les voy a mencionar son los efectos Entonces primero puse el Autotune Artist con Humanizar al 100 También el Retune Speed en 128 y de ahí no le moví nada Es básicamente una afinación muy ligera Después utilicé Gulfos con estos valores 14% en Recover, Tame 5% Y estos de acá no le moví absolutamente nada Gulfos es un ecualizador inteligente Si quieren aprender un poquito más les dejo mi review en esta descripción de este video También tengo lo que es el Smart Comp Este es un compresor inteligente donde estoy utilizando el preset universal Rátido 3 a 1, ataque de 57 milisegundos, threshold de menos 31.6 Con el autorrelease activado para darle uniformidad a lo que es la vocal Este es un compresor espectral Les dejo también mi video review aquí abajo Tengo al 100 la compresión espectral aquí abajo Y tengo el famoso EQP1A de Pultec Que bueno, esta es la versión digital de Apogee Y bueno, como lo tengo configurado El boost está en 5 en las 12 mil frecuencias, 2000 Hz De ahí ya no estoy modificando absolutamente nada Y de River utilicé el Combology XT Este es un plugin gratuito Y estoy utilizando el preset dentro de Plates El que dice Echo PL 3 menos 1.5 segundos Con los valores que ustedes ven aquí abajo Decay, Stretch, Time y Mix ¿Ok? También del EQP1A y del Combology tengo ya videos Les voy a dejar los links de todo esto en la descripción de este tutorial Muy bien, entonces activo los efectos Y suena así la vocal Take, take it easy Just believe me when I say You're not, you're not the only one who's feeling this way So if for a minute we can breathe Maybe you'll listen to me No, it's not done easily Bueno, como pudieron observar Agarra mucho más profesionalismo lo que es la vocal Aquí al último había una palabrita donde se escuchaba muy fuerte la T Entonces voy a bajar nada más el Smart Comp debajo del EQP1A Porque de esta forma vamos a controlar ese pico que se generó ahí Ahora nada más voy a reproducir un pequeño pedacito aquí al principio Para que ustedes detecten el antes y el después De aquí a aquí más o menos Entonces la vocal sin efectos directamente del micrófono LA320 Take, take it easy Que ya de por sí captura excelente Pero con los efectos agarra otro nivel Take, take it easy Un excelente resultado, ¿no? Muy bien, ahora ya por último les voy a tocar este pedazo con la instrumental Para que ustedes puedan apreciar el full potencial Take, take it easy Just believe me when I say You're not, you're not, you're not the only one who's feeling this way Surreal for a minute we can breathe Maybe you'll listen to me No, it's not done It's a lie Excelente, entonces aquí tenemos la grabación de la vocal Coméntame aquí abajo qué tal les pareció Ahora vamos a pasar a la grabación de los instrumentos Que lo tengo en el arreglo 3 Primero vamos a revisar este pedazo que tocó mi esposa con el violín Cabe destacar que no tiene ningún efecto activado Y después vamos a revisar el ukulele que también pues tocó ella Música 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 Precioso, ¿no? Y ahora vamos a escuchar el ukulele. Excelente. Añadiendo efectos como ecualización, tal vez un poquito de compresión, estos sonidos, estas dos tomas de diferentes instrumentos podemos mejorarla pues mucho más. Como les decía, lo ideal para que les saquen el máximo provecho cuando están con una vocal o un instrumento es de que su espacio, ¿sale? Esté lo más tratado acústicamente o grabarlo dentro de una habitación especial o qué sé yo. Si están en su casa, pues mínimo tal vez sería bueno comprar de estos que cubren el micrófono para que ayuden con el tema de la reverberación. Yo actualmente no dispongo de uno, así que van a escuchar pues esa reverberación. Pero en general, ¿qué les parece? Yo creo que este micrófono puede hacer lo que sea y puedes grabar lo que sea y te da un gran audio con el cual tú puedes trabajar. Así que bueno, ¿qué tal les pareció este LA320 de Loudoun Audio? Es un Twin Tone Tube Condenser Microphone o condensador de tubo de tono gemelo. Así lo podríamos traducir literalmente al español. Hasta la fecha, el mejor que he probado de Loudoun Audio e inclusive para mí es el mejor micrófono que he probado. Me encanta el sonido, te da una excelente calidad para hacer lo que tú quieras y de ahí volverte loco con los efectos, todas las cosas que tú quieras hacer para aún así darle mayor calidad a tus grabaciones. Mayor información de este micrófono se les dejo también con un link en la descripción. No olviden darle pulgar arriba, no olviden suscribirse y coméntame si les gustaría ver una comparación del LA320 y el 220 que también tengo y que ya hice video review, que igual les dejo el link en la descripción. Yo soy Erick y nos vemos. Hasta la próxima.